En el siguiente video se mostrará la manera de generar horarios de apertura para mi cerradura Axe Ring Motor de Axe Pro. Como recordaremos, esta cerradura eléctrica tiene la capacidad de almacenar hasta mil tarjetas, las cuales yo puedo segregar hasta en 8 grupos distintos y estos grupos yo les puedo asignar un horario de apertura a cada uno de ellos. Para empezar es necesario fijar la hora actual al dispositivo, esto lo vamos a realizar a través de mi control. Para ello es necesario ingresar a modo programación con el código asterisco seguido del código maestro que es 1, 2, 3, 4 y combinamos con numeralo gato. Una vez estamos en modo programación, ingresamos al slot de memoria 62, presionamos gato y ponemos la hora en formato de 6 dígitos, es decir 2 para mi hora, en este caso yo puse las 14 horas que son las 2, 30 para mis minutos y 00 mis segundos. Presiono gato. Ya le fijé la hora a mi dispositivo, ahora voy a generar un grupo, ese grupo lo logramos presionando el slot de memoria 51, seguido de gato, presionamos a que grupo quiero que pertenezca, le voy a colocar 01, recordando que puede ser hasta el 08, presionamos gato y voy a presentar mi tarjeta, la cual va a pertenecer a ese grupo, no va a emitir pitido alguno, damos gato para confirmar, ahora yo voy a generar un horario de apertura, ese es en el slot 52, presionamos 52, seguido de gato, voy a decir que este horario, a que grupo le va a pertenecer, al 01, le doy gato, ahora voy a definir el horario de apertura, voy a colocar la 0730, que es la hora inicial, 7 de la mañana, 30 minutos y a que ya culmina, a las 18.00, ese pitido me indica que fue guardado con éxito, salimos de modo programación, y esta es la manera de nosotros generar horarios de apertura para grupos distintos y